Hoy es martes 9 de abril y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Joven hispano mata apuñaladas a su madre en la Florida. Senado de Luisiana apruebe un proyecto de ley para arrestar y encarcelar inmigrantes. Un juez de apelaciones de Nueva York rechaza la petición de Trump de retrasar su juicio del 15 de abril. Pronostican inundaciones severas por intensas lluvias en Estados Unidos. Y en los deportes vuelve la Champions League. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Emanuel Espinosa, un estudiante de premedicina de 21 años en la Universidad de la Florida, fue acusado de asesinar a su madre, Elvia Espinosa, una querida maestra de primaria, presuntamente porque le irritaba según la policía. El incidente ocurrió cuando Emanuel, quien se dirigía a un evento familiar, pidió a su madre que le permitiera quedarse en su casa durante el fin de semana. Sin embargo, cuando Elvia abrió la puerta de su hogar, su hijo armado con un cuchillo la atacó violentamente. El sheriff del condado de Paul, Grady Duke, informó que Emanuel confesó el crimen admitiendo que había deseado matar a su madre durante muchos años porque le irritaba. Inmediatamente después del asesinato, llamó al 911 y confesó el crimen a los operadores. Elvia Espinosa era una apreciada educadora de una escuela primaria y desde que se dio a conocer su fallecimiento han llegado numerosos tributos en su honor. En otras informaciones, el Senado de Luisiana, controlado por los republicanos, aprobó el lunes un proyecto de ley para facultar a las autoridades estatales y locales para arrestar y encarcelar a personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos, similar a la cuestionada ley SB4 de Texas. En medio de una batalla nacional entre estados liderados por republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe hacer cumplir la legislación migratoria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, la Cámara Alta de Luisiana se suma a una lista cada vez mayor de legislaturas que buscan ampliar la autoridad estatal sobre la vigilancia fronteriza. Los defensores del proyecto de ley, como la senadora estatal republicana Valerie Huch, autora del proyecto, acusan al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades de hacer cumplir la ley de inmigración, un argumento que esgrime los líderes republicanos de todo el país. Pasando a otras noticias, un juez de una corte de apelaciones de Nueva York rechazó este lunes la petición del expresidente Donald Trump de aplazar su juicio penal por alterar registros comerciales para sobornar a la actriz porno Stormy Daniels. El equipo legal de Trump buscaba retrasar el juicio programado para el 15 de abril mientras lucha por trasladar el caso fuera de Manhattan. La decisión se produjo este lunes una semana antes de que comenzara la selección del jurado. Los abogados de Trump habían argumentado en una audiencia de emergencia que el juicio debería posponerse mientras buscaban un cambio de sede para trasladarlo fuera de Manhattan, fuertemente demócrata. En otras informaciones, continúan las malas noticias para miles de ciudadanos en el país debido al severo pronóstico del tiempo que se ha lanzado para los próximos días. Una tormenta de proporciones alarmantes se avecina sobre el centro sur de Estados Unidos esta semana, anunciando lluvias torrenciales que podrían desencadenar en inundaciones catastróficas. Se pronostica que un área extensa que abarca el noreste de Texas, el centro y norte de Louisiana, el centro y sur de Arkansas y gran parte de Mississippi recibirán entre 4 y 8 pulgadas de lluvia. Bien, ya en los deportes, este martes vuelve la UEFA Champions League con los juegos de ida de los cuartos de final de la competición más importante de clubes a nivel europeo, además de que las semifinales de la CONCACAF Champions Cup aquí en Norteamérica comienzan a definirse. En la Champions League arrancarán los cuartos de final entre el Arsenal y el Bayern de Múnich, pero sin lugar a dudas, el partido de la jornada es entre el actual campeón de la competición, el Manchester City, y el máximo ganador de la misma, el Real Madrid. Un encuentro que sin duda alguna paralizará al mundo. Ya en la noche también se definirán los primeros semifinalistas de la CONCACAF Champions Cup. El todopoderoso América de México se enfrenta al New England Revolution con todo a su favor para pasar, ya que el equipo mexicano ganó 4 a 0 en la ida. Por su parte, los Tigres de Monterrey reciben en el volcán a Columbus Crew. Este partido quedó empatado a 1 en la ida. Así que hoy es un martes, ¡pum bolero! Bien, con esto ponemos punto final a nuestra emisión del día de hoy de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez, les deseo que pasen un feliz día.